Bien, saludamos de inmediato al doctor Alberto Campón y Colés, médico intensivista. Son las 8 horas 31 minutos, porque en los últimos días se ha registrado un leve incremento de casos COVID y es importante que la comunidad conozca de que tienen que seguir cuidándose. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Saludos a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, definitivamente no es la última semana, ya yo diría alrededor de unas 6 semanas, un poco más, en las cuales hemos comenzado a ver casos de COVID y no solamente COVID a nivel de consulta que ha incrementado, sino a nivel de pacientes hospitalizados. Pero hay un punto en común de estos pacientes hospitalizados y es el hecho que la mayor parte tienen arriba de 60 años o 70 años. Pero con esa edad igual se complican, llegan a neumonía y hay que tratarlos inclusive, he tenido que tratar con actembra, con plasma, con medidas que teníamos hace dos años atrás. Es decir, no solamente una simple gripe o una simple tos. Y un paciente de 40 años también que tocó con neumonía, pero bueno, él se recuperó mucho más rápido. Entonces, considero que no es solamente esta semana. Esta semana, claro, ya tenemos de 10 pacientes que se sospecha COVID, entre 3 a 5 le sale positivo. Es decir, ya la positividad se ha incrementado, pero se confunde también con otras patologías que pueden dar procesos respiratorios, como la influenza y como también el hemófilos influenza, que es una bacteria. Y bueno, no tenemos aquí mucho la bacteria que está en China, que se llama micoplasma neumonía, que está dando las neumonías en niños en China. Sí. Doctor Campónico, con esta información que usted nos menciona, ¿ha habido también quizás un número de pacientes graves e incluso también con riesgo de mortalidad? Bueno, graves de llegar a UCI, no, pero sí hospitalizados de una semana, de 10 días, con neumonía, sí, y con problemas respiratorios también, de que bajaba la saturación, etc. Pero son casos puntuales, como les decía, la mayor parte de esas personas arriba de 60 años o personas que tienen problemas de inmunidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En los extremos, que es 60 años para arriba o personas con inmunodeficiencia, tenemos la vacuna bivalente para lo que es COVID. Es decir, hay la vacuna que conjuga la cepa de China, la inicial, y la de Omicron, que es la variedad que está dando actualmente, es la única que está dando actualmente, y que da mucha congestión nasal, da tos, da flema, a veces tos seca, pero hay fiebre o no hay fiebre, y generalmente esta variedad da problemas respiratorios. Entonces, la vacuna bivalente sí cubre lo que es el Omicron, tanto las cepas anteriores, las variedades anteriores, como las nuevas. Entonces, es una forma de prevenir. Y también la vacuna de influenza, porque hay influenza B, que es la que mayor parte causa neumonías, la A en menor grado, pero la vacuna cubre ambas, la de influenza A y la B. Doctor Campónico, entonces, ¿es confirmado que la variante que está circulando actualmente en el país, y principalmente aquí en Guayaquil, entonces es una variante de la Omicron? Claro, es una variante de Omicron, que es la que está produciendo los problemas respiratorios, pero tenemos que tener algo muy en cuenta. Tenemos mucho diagnóstico que no se ha dado. ¿Por qué? Porque generalmente se debe de hacer el hisopado a los tres días, cuatro días de tener síntomas. Mucha gente tiene síntomas de gripe y no se lo hace, y por lo tanto tenemos un subregistro. Pero ya se realiza el hisopado cuando ya tiene mayores síntomas, se complica, y ahí se determina que tiene COVID. Pero, ¿qué es lo que debería haber? Unos carros rodantes, en los cuales se puedan realizar, las personas que tienen sintomatología respiratoria, fácilmente lo que es un hisopado ambulatorio, un antígeno, y saber a los 10 minutos, 20 minutos, si tienen COVID o no, o influenza. Entonces, de esa manera se podría combatir mucho más rápido, y aparte de eso, ya saber qué debe tomar medicación, o debe preguntarle al médico sobre qué medicación debe utilizar, tanto en uno como en el otro caso. Y aparte de eso, si hay muchos pacientes que en estos días tienen una tos, una tos que no cede, que no les permite a veces ni comer por tener estos accesos de tos, hay que descartar también el hemófilo de influenza que se lo hace en cultivo, y esto es una bacteria, y por lo tanto, medicar para esto, y poder mejorar en una forma más rápida, y no llegar a complicarse con una neumonía bacteriana en este caso. Doctor, con esta variante, que si bien es cierto, no ha habido casos de gravedad, la persona contagiada, si no registra quizás fiebre alta o malestar en sí, ¿podría hacer sus actividades diarias utilizando mascarilla? ¿Esto es posible? Claro, una persona, generalmente el ómicron como tal es leve, de personas jóvenes. Demora cinco a siete días, y claro, si no tiene fiebre, si no tiene malestar en general mayor, o disnia, dificultades respiratorias, entonces esta persona puede realizar sus actividades de casa también, inclusive, y cuando sale, sí es importante utilizar mascarilla. Yo considero que la mascarilla en estos momentos, que hay mucha afluencia de gente en centros comerciales, en comercios informales, en la calle, sí es importante utilizarla. Recordemos que todos los meses de diciembre, los diferentes años anteriores, ha habido incremento de casos respiratorios importantes, y se podría evitarlos utilizando una mascarilla sencilla para poder salir a las actividades que hay que realizar, tanto si la persona tiene síntomas respiratorios, como no los tiene y va a una oficina y el resto los tiene. Doctor, ahora, ¿usted tiene conocimiento, si continúan todavía, la vigilancia epidemiológica entre el INSPI y universidades, como la Espíritu Santo de acá de Guayaquil, y también la Universidad San Francisco de Quito, precisamente, pues, para estudiar tantos virus respiratorios que están circulando actualmente en el Ecuador? Bueno, tengo entendido que sí hay el seguimiento, pero es importante realizarlo en una forma más profunda para poder detectar, ya se detectó una subvariante, hace unas dos semanas que ya estaba en Ecuador, pero sí es importante hacer el seguimiento de las otras que están en estos momentos, y básicamente, saber diferenciar para el público en general, cuando puede ser, por ejemplo, un COVID, o una influenza, o una enfermedad ya infecciosa respiratoria de no virus, o este hemófilos de influenza. ¿Cómo lo sabe? Porque primero, fiebre alta, dos, tres días, a veces fiebre de 39, 40 grados, en el caso de la influenza como tal, menos el COVID, da fiebre de 38, 38, 5, y el hemófilos de influenza sí da fiebre de 39 o 40 grados, porque es una bacteria. Entonces, de ahí, saber si la tos tiene flema o no tiene flema, y básicamente, si la persona tiene dificultad, algo de dificultad respiratoria, no, al realizar una inspiración profunda. Entonces, considero que el seguimiento por parte, no solamente de las universidades, sino por parte de las autoridades, es importante en esta época, porque de eso podemos ver una curva adecuada y ver si va a haber un pico, importante de enfermedades respiratorias en este mes, o no, o si definitivamente ya en enero podrán mejorar las cosas. Pero todo esto, considero que vamos a tener un invierno largo, cuando estamos en el niño, y estamos empezando ahora. Entonces, definitivamente tenemos que tener las precauciones del caso para lo que está por venir. Doctor, recuerdo que en tantas conversaciones con usted, cuando el COVID todavía, pues ya estaba declarado como pandemia, usted en alguna ocasión nos dijo de que iba a tornarse endémica. ¿Podríamos decir que ahora el COVID ya es endémico? Y se le pregunto por qué. Conozco casos de que se ha contagiado un miembro de la familia y el resto no se ha contagiado, pese a que la persona sí presentó sintomatología, incluso la tos. ¿Por qué entonces los otros miembros de la familia no se han contagiado? Sí, recordemos que hay varias cosas que considerar. Primero, que las personas se han vacunado o no dentro de la familia. Segundo, ¿cuándo fue la última vez que les dio COVID o influenza? Tercero, el hecho del sistema inmune que tiene, la edad de la persona, de la familia. Y quinto, el hecho de que qué contacto tiene afuera, sale o se queda dentro del núcleo familiar. Entonces, por ejemplo, una persona que... Yo he tenido casos de personas que han tenido COVID hace dos meses o dos meses y medio y vuelven a tenerlo actualmente. Sin mayor sintomatología, eso sí, sin estar muy complicados. Y generalmente ese es el patrón. O usted tiene gripe un día, o gestiona salud un día y ya los otros días ya no lo tiene. Así es. O tuvo todos los días y desapareció. Y usted tuvo influenza o tuvo COVID y no lo sabe. Pero la influenza siempre va a ser dos, tres, cinco, siete días de fiebre alta versus el COVID, que es uno o dos días, si es que le da fiebre alta. A veces da solamente congestión nasal y nada más. Y después de la congestión nasal, se termina ya de mejorar. Entonces, ¿cuál es la clave en lo que es en una familia? Es el sistema inmune que cada uno tiene. Y por lo tanto, este sistema inmune protege a unos miembros más que otros. Y por otro lado, el hecho de las precauciones que haya tenido. Es decir, si la persona ya tuvo COVID hace dos años y no ha tenido otra documentación actual, entonces definitivamente utilizar medidas preventivas para evitar que volverse a complicar. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Si no, un gusto y un saludo para todos. Gracias al doctor Alberto Campónico, quien es médico intensivista y también médico de la Casa de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.